Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con solteros, solteras, personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver economía, trabajo y tema sentimental. En el trabajo vas a recibir una sorpresa. Una sorpresa de algún cambio que vas a tener que hacer. O te van a hacer un ascenso, vas a cambiar de puesto de trabajo para mejor o te vas a ir a otra empresa, a otro sitio. Pero vienen momentos de éxito para ti, de triunfo, de sorpresas buenas, positivas. Ahora también, también tenemos un lado negativo. Vas a estar al lado de personas que van a intentar aprovecharse de ti o aprovecharse de lo que tú sabes o aprovecharse de tu experiencia o aprovecharse y robarte alguna idea. Cuidado, observa mucho las personas que tienes a tu alrededor. Porque son como parásitos que están ahí para aprovecharse de ti. En el tema del dinero no vas a tener problema, vas a tener ingresos, ingresos superiores a los que tienes en estos momentos. Van a ser buenos ingresos y se van a mantener. Son ingresos constantes que vas a tener de dinero. Esos ingresos es como que se van a asentar, se van a anclar en tu vida. No te va a faltar el dinero y vas a poder hacer muchas cosas que tenías pensamiento hace mucho tiempo. Querías cosas y no las podías obtener. Y ahora no vas a tener problema porque el tema económico en tu vida empieza a avanzar, a evolucionar. Y en ese sentido no vas a tener problema. Tema sentimental. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Pues en el tema sentimental vas a tener una conexión con una persona en poco tiempo, en poco tiempo. Puede que tú ya estés conectando con alguien, estés hablando con alguien o estés empezando a conocer a alguien. Y va a ser una unión con mucha química, con mucha atracción, con mucha pasión. Se va a iniciar una relación muy romántica basada en el amor por las dos partes. Te viene un cambio también de domicilio. O tú te vas a vivir a casa de alguien o alguien viene a vivir a tu casa. Pero aquí hay un cambio en el tema de casa. Una mudanza, digamos. Hay mudanza. Bueno, pues hay ese nuevo comenzar que llega. Ese nuevo comenzar. Y prácticamente será bastante inmediato. Vas a tener abundancia, vas a tener en esta relación va a haber comunicación. A veces puede que tengáis algún malentendido que otro porque los dos vais a ser de caracteres fuertes. Que nos dejáis dominar así como así. Y puede que, bueno, pues como en todas las relaciones haya algunas diferencias. Pero, por regla general, tenemos una base importante que es la base del amor. Esta relación va a ser una relación duradera. Y con mucha pasión. Como te he dicho, mucha pasión en esta relación. Mucha química. O sea, que muy bien. Y ahora vamos a ver con las personas que no, sí, con las personas que tenéis una relación de pareja. Primero vemos tema economía, trabajo y sentimental. Bueno, en temas de trabajo vas a tener o tienes al lado una persona que te va a ayudar mucho. Que te ayuda, que está contigo. Que está siempre a tu lado. Que te orienta, que te da consejos. Que si necesitas algo vas a echar mano de esa persona. Esa persona te da también como buenos consejos. Escucha. Escucha a esa persona lo que te orienta, lo que te dice. Porque tú ahora, aunque estés pasando a lo mejor un momento un poquito así complicado. Que no veas así mucha claridad. Estate tranquila. Estate tranquilo. Porque te van a llegar cosas nuevas, diferentes. Y sobre todo, vas a tener muchísima abundancia. Llega un periodo, se abre un periodo de abundancia. De abundancia económica y de abundancia de trabajo. No te va a faltar el trabajo. No te van a faltar los proyectos. No te van a faltar. Viene una etapa de prosperidad y de bastante abundancia. Y si ahora estás pasando por un momento complicado, que no estés en tu mejor momento. No te agobies, no te preocupes. Es transitorio. Esto va a pasar muy rápido. Esta etapa que estás pasando es totalmente transitoria. El trabajo va a ser duradero, como te estoy diciendo. No te va a faltar. No te va a faltar ni el dinero ni el trabajo. Vas a poner también cosas al día o pagos atrasados que tienes. O alguna deuda la vas a poner al día. Algunos os vais a trasladar a otro sitio, a otra ciudad. Por cuestiones de trabajo. Vais a tener que vivir en otro sitio. Pero es todo muy positivo. Llega cosas muy positivas. Y sobre todo llega la abundancia, la estabilidad económica y la estabilidad en el terreno profesional y laboral. Así que no te agobies por esos temas. Y ahora vamos a ver tema sentimental. Tema sentimental para los que estáis en una relación de pareja. A ver. Relación de pareja. Bueno, la relación de pareja no está en estos momentos tan bien como te gustaría. Tú notas que esta persona es como que te roba la energía, que te resta la energía. Que tienes muchas dudas. Tienes muchas dudas. El tiempo, el tiempo va a poner las cosas en su sitio. Cosas que ahora mismo no sabes qué hacer o no sabes o no entiendes por qué están pasando. El tiempo es el que te va a revelar muchas cosas de las situaciones que ahora a lo mejor estás viviendo y que no las entiendes o que no te están gustando. También posiblemente puede ser que no te estén gustando. Pero tenemos que dejar que pase el tiempo para que las cosas se asienten o salgan a la luz cosas que ahora mismo no podemos ver. No va a ser una relación duradera. Esta relación no se va a mantener en el tiempo. Hay un corte en la relación. La relación se va a terminar tarde o temprano. Esta relación no tiene continuidad. Pero es como que va a haber esos cambios en tu vida bastante fuertes. Estás entrando en un ciclo de muchos cambios. De muchos cambios que tienes que ir asimilando poco a poco. Porque va a haber cambios muy bruscos. La relación que tienes actualmente no va a tener continuidad. Se termina. Se corta y se termina. Pero nuevas oportunidades van a llegar a tu vida en el terreno amoroso, sentimental. Tienes al lado una persona que siempre o la vas a tener o está ahí. Una persona que siempre está ahí para lo que necesitas, para ayudarte. Es una amistad o un amigo o una amiga que siempre está ahí. Dándote sus consejos o su ayuda. Esta persona está siempre contigo. Puede ser también un familiar cercano que es como que no te pierde de vista. Que está ahí muy pendiente a ti. Muy pendiente. Muy pendiente a tus necesidades, a tus cambios emocionales. Esa persona siempre está ahí. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero haberte podido ayudar. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.